hola estás en el canal de little in babel y hoy vamos a hacer un moccasín ya sabéis que la base para dibujarlo es la horma simplificándola esta tiene seis líneas puntera pala quiebre talón empeine y lupe marcamos su centro y su punto de calce este lo dividimos la mitad y lo unimos con la altura de talón por último hacemos una paralela con el punto de calce a esta distancia ya podemos dibujar el moccasín como siempre digo céñete a estas guías dependiendo de tu diseño el moccasín se caracteriza por tener un copete y un adorno en medio de este llamado antifaz y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.